El Granada luchará por su sexta victoria consecutiva en casa, pero deberá hacerlo con bajas importantes. Sergio Peña y Matías Saunier no podrán jugar por sanción. Por su parte, en el Valladolid también habrá una ausencia destacada, la del centrocampista Borja Fernández, por acumulación de amarillas. Los blanquivioletas viven un buen momento y aspiran a entrar en puestos de play-off.